Va a probar guanaco, Seba me dijo, ¿eh? Sí, sí, porque ya estaba... Había venido y dijo, che... Por Seba hablamos de guanaco. Claro, Seba, Ullini, ¿qué? No, por Seba no, por él habíamos hablado de guanaco. ¿Por quién? ¿Por Marcelito? Ah, ok. O sea, que el chiste había hecho. ¿Algún chiste? No sé, siempre hace chistes. ¿Tenemos la cebolla para queremos revivir? Momento Masterchef, si les parece. ¿Querés cortar, Cotto, la...? No tengo para tapar los ojos, pero yo confío en Cotto que lo cierra. Claro, mirá para el otro lado, Cotto, ahí está. Mirá, eh... No, no llego yo, chicos, no llego. Va a quedar tapada otra mía. Pará, porque vamos a poner música de tensión, vamos a crear un clima. El nivel está bien, está bien. Vamos a crear el clima. Yo voy a correr esto, si te parece. Esperá, 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 esperá. Tremendo. Increíble. Pero para no desperdiciar el corte va acá. Para el escabeche de él va el corte. Ah, para el escabeche. Para él. ¿Y qué pasa cuando la salida? ¿Vamos a hacer la otra? Así se ve bien. Y le hacemos el primer plano, mirá. Vamos a correr más. Porque dos veces lo hacemos, ¿no? Como los trucos mágicos que se hacen a hacer. Cuando vivas. Dos veces. Claro, mirá, vamos. Cotto Fernández, ex Masterchef, para ustedes. Corta la cebolla. Es Julián impresionante. Samurái. El graf de decía. El samurái. El samurái. Es Julián, ¿no? El corte. No, el pluma. El corte pluma. El corte pluma. Ah, me lo siento para allá. Ah, mira. Pero él la necesita así para comer. Necesita para el escabeche. Y ahora nos vamos con... Y ahora, ahí vuelvo. Y ahora vamos directamente con Ricardo de Río Gallegos, que se vino. Exactamente. Y vamos a hacer el escabeche. Bien. ¿Qué llevamos con el escabeche? Llevamos primero que nada una base de cebolla, zanahoria y morrones. ¿Sí? Al cual le agregamos, acá ya tenemos adelantado, le agregamos la carne. ¿Sí? Y condimentamos con laurel, ají molido, pimientas en grano y sal, por supuesto. Ya, ahí tenés la preparación. Cerrame la puerta, Marcelito, porque se nos va a ir todo el... Sí, está fresquito. El aroma para todos lados. Claro, sí, 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 ahí está, gracias. Y ahí ya tenemos la preparación. La preparación. Que sale la olla a la cámara esa que tiene. Dale. A ver, se puede levantar un poquito. Tomás ahí. El guanaco debe ser difícil de conseguir. El guanaco es una carne que solamente está permitida a faenar en la provincia de Santa Cruz. ¿Sí? Está en toda la Patagonia, pero solamente en la provincia de Santa Cruz tiene permiso de faena. Y nosotros, como marca Ligüen, somos los únicos productores que tenemos permiso para trabajar la carne fuera de Santa Cruz. La carne de guanaco, ¿a qué se parece? ¿A qué se parece? Al lomito. Al lomito. Sí, es una carne muy suave, es una carne que tiene una textura muy blanda, depende del tipo de cocción, pero en realidad es una carne que absorbe. ¿Estierna? Sí, 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 es muy tierna, depende de la cocción, puedes llevar dos tipos de cocción, una cocción muy rápida o una muy lenta. ¿Sí? En el medio queda dura. Ajá. Es una carne que absorbe todos los sabores que le pongas, así que es muy buena para trabajarla en la cocina, porque vas agregando cosas y vas saborizando, vas saborizando. Y el corte, ahora vamos a hacer escabeche, ¿no? Ahora vamos a hacer escabeche. El corte del guanaco. Sí. Jorge, ¿me pasa algo? ¿Cómo es? ¿Es chiquitito? ¿Cómo se hace? Hay una bandeja blanca. Ya cortamos, ya no tenemos para cortar, ¿no? Ahora tenemos como para mostrarte. Ah, ok, ok. No hay problema. Como para que tengas una idea, el guanaco es un animal adulto de unos 80 kilos. Para ir haciendo, vos mientras yo te echarlo, vos yo te dejo hacer, ¿eh? No hay problema así, ya tenemos alentado. Sí, para mostrar un poco la carne del guanaco. Ahora mostramos. Ah, ¿la tenemos allá? Perfecto. Un animal adulto anda en 80 kilos, más o menos. De los cuales es totalmente magro, tiene apenas unos 3, 4 kilos de grasa. Mostraré la tira como se corta para meterle... Esto es lomo de guanaco. Lomo de guanaco. Lomo de guanaco. Es que tiene su medallón, parecido al lomo de guanaco, en cuanto al tamaño. Bien. ¿Sí? Y van a hacerlo en el escabeche. En tiritas. En tiritas. Perfecto. En tiritas. Más que en tiritas, después un cubeteado largo, digamos. ¿Sí? Ajá. Ahí lo tenemos. Y ahí primero va la carne y después va todas las especias, o va todo junto. No, primero va la carne, se sella, y después van las verduras y después van las especias. ¿Y podemos repasar las verduras? Si podemos repasar las verduras, dijimos que llevamos ajo, que ya lo pusimos adentro. Ahí está que está ahí. Después vamos con cebolla. O sea, vamos, ajo, cebolla, para no estar en casa, ¿eh? Ajo, cebolla, morrones. Morrón. ¿Morrón de qué color? Perdón, zanahoria. Ah, zanahoria. Zanahoria y morrón verde. Ok. ¿Sí? No le ponemos más especias, no le ponemos más verduras, simplemente para no saturar justamente, porque la carne, como absorbe los sabores, si le ponemos más, terminamos tapando el sabor de la carne, que es suave. ¿Y esto cómo lo podemos comer? Esto lo podemos comer frío o caliente, es decir, recién hecho, como vamos a presentarlo ahora, o directamente comprado en los frascos que ahí tenemos, exacto. Frío, o sea, acá, allá en el sur, caliente, comételo, porque hace un frío. Caliente que comerlo en el sur. Menos 5 grados. Yo le pasé un video, menos 5 grados, o sea, que la mano se me metía parando así, ¿no? Uh, acá, acá, acá este está abierto. Ese recién lo presentamos. Uh, qué rico. Ahora tiene la ventaja que en este momento nosotros estamos en la rural de acá, de Panermo. Sí, ahí pueden ir a comprar. Así que, en Caminos y Sabores, estamos presentando tanto los escabeches como los jamones también. ¿Cuándo están? ¿A qué hora te pueden encontrar? Todo está el fin de semana. ¿El fin de? Perfecto, a la rural. Exactamente, hasta el domingo, hasta las 8 de la noche, de las 12 del mediodía. ¿Cuánto tiempo de cocción? ¿Cuánto tiempo de cocción? Un escabeche completo lleva aproximadamente unas 4 horas de cocción. Ah, 4 horas. Nosotros damos tiempo reducido. Vamos a hacer una cocción rápida. Porque ellos vinieron hace 4 horas, chicos, acá. Vinieron hace 4 horas, no sé cómo hicieron el tema de los colectivos. Vinieron hace 4 horas, ya lo están cocinando hace 4 horas. No, no, Mati, ¿sabés? Mati, lo veo llegar, nosotros estamos de temprano. Hace 4 horas que están cocinando. Claro, estábamos todos. Es como Peter Parker aquel. Estaba todo como de desayunar a la casa. En un momento salió y se le iba a hacer vestir. Claro. Y es que lo mismo cuando acá me cuida en vestuario. Yo si no soy un poquito descuidado con la ropa. No, no, ropa deportiva. Sí, más cómodo. Más informal, más informal. Autónomo. Así que tenemos 4 horas de cocción. O sea, es para hacer, por ejemplo, un fin de semana. Si es que tenés libre el fin de semana, tranquilo, tranquila. Es decir, bueno, voy a hacer carne. Y el guanaco, ¿se puede reemplazar por otra cosa? Yo quiero hacer escabeche con otra carne. Si no tengo guanaco, no consigo. Y si no voy a comprar acá a la rural el fin de semana. ¿Con qué lo puedo hacer? Exactamente, lo puede reemplazar por cualquier carne. En realidad, el escabechado es un sistema de cocción y de conserva. Puede reemplazarlo por cualquier carne. En este caso, lo especial que tiene el guanaco es la característica propia de la carne. La característica es que solo se consigue en Santa Cruz, ¿sí? Perdón. Es que es una carne totalmente suave, tierna, muy magra. No contiene, como verás, lo que es el lomo. Es la única fibra de grasa que tiene. De nervio, mejor dicho. Y nada más, nada de grasa. Bien. Y este, bueno, la cocción, ¿qué más lleva? Porque tiene que tener vinagre, aceite, ¿cuáles son? Una vez que tenemos todo salteado, agregamos vinagre, ¿sí? ¿Vinagre cuál? Vinagre, normalmente los escabeches se hacen, la proporción de vinagre es 3 por 1. 3 partes de vinagre, una de aceite. Yo trabajo con un escabeche más avinagrado, que es 5 por 1. 5 partes de vinagre por una de aceite. ¿Aceite de oliva o aceite de...? No, aceite de girasol. De girasol. ¿Y el vinagre cuál? ¿Manzana de vino? No, no, vinagre de alcohol. Vinagre de alcohol. Vinagre de alcohol. Igual, pues, por ahí, mira, si me ponen la cena en casa y me ponen vinagre de manzana, me salía mal. No, perfecto. Perfecta recordación. Vinagre de alcohol con aceite de girasol. Ok, perfecto. ¿Qué pasa? Tenemos la plaquita, bueno, ahora vemos si la podemos poner para ir anotando. Al hacer esa regación, que es más sobre vinagre, logramos un escabeche que es diferente a los escabeches habituales, que vos cuando comes en boca te queda ese sabor a aceite y no lográs identificar qué carne que estás comiendo. Ah, y este no te queda tan aceitoso. Exacto. En este caso te queda más ácido, te queda más avinagrado, lo que hace que, como el vinagre en pocos segundos de la boca desaparece, podés poder saborizar bien el gusto de la carne. Claro, después sal, pimienta, condimento. Sal, pimienta, gimolido, laurel y nada más. Sí, sal, pimienta, gimolido. Yo hago la nota mental para después hacerlo. Sal, pimienta, gimolido, laurel. De pollo. ¿Sí? De pollo también, claro, se puede hacer de pollo. O te vas a la rural. O de conejo, o de conejo, como dijiste antes que había probado, exótico. Ah, de conejo, claro, el conejo lo comió a la parrilla. Vizcacha no probé. Vos, Mati, probaste alguna carne... Ah, un conejo nada más. ¿Soy conejo? No, mencionaba, soy conejo, sí, hace muchísimo tiempo. Me pareció una carne más, como salvando las distancias, más pollo. No sé si está bien la referencia. Un pollito más dulce para mí, me pareció. Sí, algo así. Sí, podría ser. Totalmente. Sí, sí. Somos un desastre, Mati, decirle con esos pollitos más dulces. Es una medanesa de carne, pollo, fideos, pizza y de ahí mucho no salgo. Pero hoy lo vas a probar buenazo. Pero no, hoy, además con el... De verdad, viste que siempre dicen esto de que la tele tenga como innovación el poder sentir el aroma que hay del otro lado. No, es impresionante. Hoy, pero estarían todos colgados de la tele directamente, es espectacular. Sí, esperemos que no se expanda demasiado porque, bueno, vamos a tener todos colgando acá. Claro, van a venir todos desde afuera, todos van a venir. La policía no va a venir directamente, pero bueno, hay un aroma muy rico. Nos pueden mandarse un mensajito si están almorzando, porque nos encanta ver los almuerzos de todos. 11, 34, 15, 14, 30. Los tenemos en el Instagram, arroba Coto Fernández, arroba era el igual, ¿no? Ligüen. Ligüen. Ligüen, comedor Ligüen. Ahí los pueden encontrar. Así que en un ratito vamos a seguir y vamos a hacer la degustación y vamos a hablar con Astro Ross. Me habían dicho los signos de Leo vos. Leo, Leo, Leo. Leo y Libra. Libra. Mirá, qué memoria, qué memoria. Después ya no me acordé más nada. Vamos a hablar con nuestra astróloga para que nos cuente un poquito el cambio de energía. O sea, comemos rico, hablamos del cambio de energía de julio, de cómo nos va a ir en la vida económicamente. Quizás, hace tus preguntas. 11, 34, 15, 14, 30. Contanos de qué signos sos. Todo esto en un ratito nada más. Nos vamos a una pequeña pausa y ya venimos con Bravo Argentina. Quédate. 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 Quédate.